Mariana desconectó el refrigerador porque estaba vacío. Raspó la poca azúcar que había en el frasco y endulzó el café. Estaba llorando porque no tenían nada que comer. En ese momento tocaron la puerta. Al abrir no había nadie, pero dejaron un sobre con su nombre. Encontró dinero y aquella escena se repitió. Así que ella y su esposo estaban dispuestos a averiguar quién se los llevaba. Pues desde la muerte de su hijo Martín estaban pasando mil dificultades. Pero cuando lo descubrieron, no lo podían creer. Bernardo y Mariana eran un matrimonio de edad avanzada que hacía un año habían perdido. A su único hijo, un joven ingeniero que se encargó de los gastos de sus padres hasta que la tragedia lo llevó a un desenlace fatal. Bernardo aprendió el oficio de la carpintería desde muy niño. Su padre también trabajaba a la madera y como eran muy pobres, no optaron por inscribir al niño en la escuela, sino que le enseñaron a trabajar. Al inicio, el niño lijaba y barnizaba, pero cuando ya tenía unos 12 años, empezaron a enseñarle a tallar piezas. Con el tiempo se convirtió en la mano derecha de su padre, quien se sentía muy orgulloso del chico. Ellos hacían muebles, pero su fuerte eran juguetes de madera que los niños adoraban. La mejor época para ellos era diciembre, cuando los padres compraban sus juguetes artesanales para obsequiárselos a sus niños en Navidad. Bernardo se quedó huérfano de padre cuando apenas tenía unos 15 años y heredó la responsabilidad de hacerse cargo de su mamá y seguir pagando la casa. Algunos clientes se fueron alejando porque no creían que el adolescente pudiera trabajar con la calidad que lo hacía su papá. En una Navidad de última hora llegó a golpear la puerta de su casa una hermosa joven que para él resultó ser la más bella del mundo. Era Mariana, quien buscaba desesperadamente un juguete para su sobrino. Bernardo no perdió ninguna oportunidad y la invitó a ir al único cine que había en aquel pueblo. Después de aquella salida iniciaron un noviazgo, aunque en contra de los padres de Mariana, quienes consideraban poca cosa a Bernardo, ya que su hija era estudiada en excelentes colegios. Sin embargo, no pudieron separarlos y un año después se casaron. La celebración fue modesta y los novios se instalaron en la casa de Bernardo. El chico era educado a la antigua y no permitió que su esposa siguiera sus estudios universitarios, así que ella se convirtió en ama de casa 100%. Dos años después de la boda, Mariana salió embarazada. La verdad es que estaba muy feliz porque anhelaban un hijo. Bernardo celebró la noticia y de inmediato empezó a tallar la cuna de su hijo y a elaborar bellezas de muebles para el pequeño cuarto que le acondicionarían aún dentro de su pobreza. El niño nació el día de San Martín, así que optaron por ponerle su nombre. Bernardo seguía su oficio de carpintería mientras Mariana se dedicaba por completo a su hijo y al cuidado de su suegra, así como a atender a su marido. La mujer, aunque por amor había aceptado suspender sus estudios, convenció a Bernardo de que Martín debía llevar una buena educación académica para que tuviera un mejor futuro. El padre estaba convencido de que lo mejor sería que el niño aprendiera el oficio de la carpintería cuando tuviera edad para que de esa manera pudiera ganarse la vida. Mariana logró convencerlo de que el niño tenía que estudiar y cuando llegó el momento lo inscribieron en un buen colegio y Bernardo empezó a esforzarse más, porque la colegiatura era cara. Martín aprovechaba todos los sacrificios de sus padres y los compensaba con excelentes calificaciones, lo que llenaba de orgullo sobre todo a Mariana, quien creía que su hijo iba a alcanzar grandes metas, porque era inteligente, dedicado y sobre todo muy, pero muy responsable. Por su parte Bernardo sí festejaba los logros de su hijo, pero su entusiasmo era menor que el de la madre, porque él en realidad no medía el alcance que una buena formación académica puede tener en la vida de un ser humano, pues nunca pasó por un aula escolar. Martín iba creciendo no solo físicamente, sino que también estaba lleno de muchos valores morales, le encantaban los números, también disfrutaba la lectura y los fines de semana ayudaba a su padre en el taller de carpintería. Muchas veces los clientes se sorprendían con la sabiduría del niño, quien los atendía y hacía las cuentas sin necesidad de utilizar calculadora. Aquella agilidad mental era una de sus principales cualidades académicas y desde muy pequeño decidió que se convertiría en ingeniero civil. Bernardo le decía que era importante que tomara en cuenta que ellos eran una familia esforzada y pobre y que no aspirara a ir a la universidad. Sin embargo, Martín nunca se desanimó. El pequeño aprobó el examen de admisión y su madre lo ayudó para que estudiara y lograra graduarse como el mejor de su generación. Mientras el joven estudiaba, su padre sufría algunas complicaciones de salud producto del polvío que generaba trabajar la madera. Así que cuando Martín encontró un excelente trabajo, le pidió que cerrara el taller y él se hizo cargo de todos los gastos de la casa. El joven remodeló la humilde vivienda y la convirtió en una casa de clase media. Sus padres vivían orgullosos de él, claro, porque era un joven muy responsable y no permitía que ellos basaran ningún tipo de necesidad. Cuando cumplió cinco años en el trabajo, la compañía lo premió con un automóvil nuevo, porque su trabajo la verdad es que era de calidad y además se entregaba por completo en cada proyecto que le encomendaban. Atrás quedaron los días en los que Martín andaba en el transporte colectivo y luego en taxi, así que aquel coche le llegó a facilitar la vida. Sin embargo, también se convirtió en su pasaporte a la desdicha, pues una noche, mientras regresaba del trabajo, un conductor ebrio se le atravesó en el camino y lo impactó de manera frontal, provocándole la muerte. Sus padres estaban desbastados y no comprendía por qué a ellos les estaba sucediendo esta tragedia. Por más que Mariana clamó por justicia a las autoridades, no pudieron dar con el culpable, porque la carretera era solitaria y nadie vio el vehículo, lo que facilitó que el hombre huyera. Aquella situación golpeó fuertemente el matrimonio y obligó a Bernardo a volver a la carpintería. Sin embargo, las cosas ya no eran tan fáciles, pues estaba bastante mayor y los juguetes que antes tenían demanda habían sido sustituidos por aparatos electrónicos. Así que sobrevivían con los pequeños arreglos que éste le hacía a los muebles de los vecinos. Y otros trabajos menores. Cuando la pobreza lo estaba asfixiando, empezó a aparecer el dinero bajo la puerta de su casa. Y aunque para Mariana aquello era un milagro, Bernardo juró que daría con la persona que lo llevaba. Varias veces Bernardo intentó abrir la puerta rápidamente, pero se tornó inútil, pues ya no encontraba a nadie. Así que decidió montar una especie de guardia permanente y se instaló en un terreno baldío que había frente a la casa. Ahí pasó una semana completa. Y su benefactor nunca apareció. Sin embargo, el día que estaba por darse por vencido descubrió a un joven bien parecido dejando el dinero debajo de la puerta. Y esta vez no tuvo escapatoria y tuvo que enfrentar a Bernardo y explicarle por qué lo hacía. El muchacho se llamaba Marcos y él fue el responsable de la muerte de su hijo Martín. Cuando el matrimonio escuchó su relato, Mariana quiso golpearlo, pero se detuvo cuando supo que el joven había tomado ese día porque sus padres habían fallecido. Y él quiso ahogar su dolor, pero irresponsablemente se llevó a Martín por delante. Él conoció al humilde matrimonio en los medios de comunicación y así llegó hasta ellos y ayudaba para revertir de alguna manera el mal que les había provocado. Bernardo y Mariana le agradecieron y lo perdonaron, pero Marcos les dijo que si podían adoptarlo como su hijo y así los tres podrían llenar sus ausencias. La adopción fue simbólica y el matrimonio pudo aceptar a Marcos, quien todos los fines de semana pasaba con ellos. Se hizo cargo de los gastos de la casa y siempre visitaba la tumba de Martín. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora cuéntanos qué opinas de esta. Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Te aguardamos en nuestro siguiente video.